22 días de incertidumbre cumple la madre de Dayan Camilo Flores Gómez, un auxiliar de policía que fue secuestrado cuando venía camino a su hogar. Una vez terminó de prestar el servicio de policía en uno de los municipios del Catatumbo. La verdad que ellos están bien, pero nada más y se toca esperar por el problema de la epidemia. Yo lo único que les pido a ellos de todo corazón es que no me le vayan a hacer daño. ¿Señora? ¿No la han llamado? ¿No, señora? Nada. Ni una llamada o un mensaje ha recibido esta madre desesperada, que espera la pronta liberación de su hijo y pide a sus captores regresarlo a su casa sano y salvo. Pues allá el señor que manda allá en los pueblos, el profesor del pueblo, y que toca tener calma por el problema de la epidemia, pero que ellos están bien. Y yo les pido a ellos que no me les hagan daño. Se me los suelten lo más pronto. Dayan Camilo y su compañero John Torres, antes de su secuestro, buscaban una mejor condición de vida para ellos y sus familiares, pero se encontraron con sus captores, esos que pusieron un alto a sus sueños. Elvira pide la pronta liberación de estos dos jóvenes que a su corta edad tienen que vivir las consecuencias de una guerra que lleva más de 50 años. ¡Gracias!